Buenos Días 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 aeróbicos, danzas folclóricas para niños y ritmos latinos para niños. Y estamos en los horarios de 5 de la tarde a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Y los aeróbicos los tenemos de 6 de la mañana, de 6 de la mañana a las 7 y de 7 a 8 de la mañana. Para todas aquellas personas que quieran iniciar su mañana súper energética, tenemos esos horarios de aeróbicos. Qué manera más radiante, más rico de que nuestro cuerpo haga ejercicio, ya no sea solo levantando peso también, con el peso de nuestro cuerpo, con el aeróbico perfectamente. Exactamente, que esa es la cosa. Nosotros damos un poco lo que es acondicionamiento físico de tu peso corporal, que son los viernes, se le llaman los viernes fit, porque son los días que nosotros hacemos esa parte dinámica, con ejercicio, con baile. Más que bailarlo, lo vas a disfrutar para que tu cuerpo se tonifique. Y es muy importante hacer ejercicio por la salud mental, ayuda también lo que es el autoestima. El hacer ejercicio o al hacer zumba te llena de mucho ánimo, te recarga de energía y ¿qué te puedo decir? Uno cuando termina la clase termina con una gran sonrisa, con una gran alegría, que las alumnas se lo dicen, Gracias, profesor. Es importante hacer ejercicio así como tú lo dices, porque también te ayuda a mantenerte bien, tanto salud, ¿verdad?, como físicamente. Y de igual manera, bueno, el cuti se pone precioso, el cuerpo va agarrando forma preciosa. Así que es bastante importante realizar este tipo de ejercicio para las personas que también salen a las 5 de la tarde, pueden llegar a las 6 de la tarde y hacen algún tipo de ejercicio donde ustedes. Es que, exactamente, nosotros siempre tenemos esos tres horarios activos de lunes a viernes, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. De 7 a 8 de la noche. Siempre están activos esos tres turnos y solo tal vez en días feriados que podemos cerrar, pero siempre están ahí los turnos. Perfecto. De igual manera, coméntame un poco, ofrecen lo que es servicio de danza, cuando te refieres a danza es el folclor también. Exactamente, folclor para niños. Ustedes saben que en todo esto, los niños necesitan desarrollarse aún más, tener mejor expresión corporal y nosotros le hacemos eso con medio de la danza folclórica. Tratamos que los niños se proyecten más, puedan disfrutar, incluso en todas las actividades que tienen para, en los colegios, que hay algún baile, alguna presentación. Nosotros preparamos a todos los niños para que puedan disfrutar. Es importante porque también la danza para los niños, yo sé que desde los colegios está, hay una clase ahora de folclor, la clase dan una hora o media hora destinados para que los niños se recreen en este ámbito y también tomen porte porque el folclor te hace el porte, la elegancia y más que aprenden, verdad, a lo que es la danza nacional. Te da seguridad al momento de estar frente a un público, ya sea por medio del baile, al momento de hacer alguna exposición o de algo que ellos puedan estar frente al público. Entonces, la danza es lo que te permite desarrollarte, poderte hablar, poderte expresar y qué mejor con algo nacional que es el folclor. Muy bien, Leonardo, hacernos nuevamente la invitación para que estas personas puedan asistir este sábado. Exactamente, entonces lo esperamos este sábado de diciembre, 4 de la tarde, en Baila Fit, de la Rotonda de Rubenia, 200 metros al norte, donde fue café con aroma de mujer, el costo 5 dolarito y a disfrutar de una tarde súper llena de energía. Y con bastantes premios, claro que sí, Leonardo, muchísimas gracias. Solamente para decirle a nuestros amigos, ¿dónde te podemos localizar en las redes sociales? Ok, en las redes sociales salimos a cómo está en el logo, Baila Fit. Así salimos tanto en Instagram, TikTok, Facebook y pueden ver todo lo que hay. Ahí hay videos de todo lo que nosotros hacemos y para que se animen en este instruro a llegar al estudio. Claro que sí, ahí está la invitación abierta para todas las personas que quieran asistir, recrearse, ya comenzando este diciembre animado con Baila Fit. Lo esperamos a todos este sábado 2 de diciembre en lo que es, ¿me decías nuevamente? El Reto Fit. Correcto, así que nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos con más de su revista Buenos Días, Nicaragua. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua. Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.